Hola a todos y bienvenidos a mi canal y hoy prepararemos una receta increíble con un poco de col y carne. Es muy fácil de hacer y deliciosa. Suscríbete a mi canal para ver más vídeos como este. Primero cortaremos un poco de col. Vamos a cortar en cuadraditos una cebolla y a rallar una zanahoria. En la sartén caliente con un poco de aceite vamos a freír primero la cebolla hasta que esté dorada. Después la zanahoria y lo mezclamos muy bien. Y ahora ya podemos añadir la col. Y también añadiremos un poco de col marinada. Vamos a preparar la carne. En un bol añadimos una cuchara de sal, una cuchara de páprica y una cuchara de especias. Y un poco de pimienta. Y lo vamos a mezclar todo muy bien. Ahora para preparar nuestro carne yo usaré un kilo de cerdo. Que voy a cortar en trozos pero sin llegar al final. Y ahora usaremos nuestras especias para masajear toda la carne. Vamos a cortar dos a tres cebollas y es de introducir en los cortes de cerdo. Y en una sartén de hornear añadimos la col salteada y por encima la carne. Añadimos un poco de agua. Y lo cerramos con papel de aluminio y lo enviamos al horno a 180 grados por unas hora y media. Cuando ya estaría, quitamos la o el papel de aluminio y ya lo podemos emplatar. Yo prefiero emplatarlo cuando está caliente y disfrutarlo cuando está caliente. Y esta es la receta. Espero que os haya gustado y si es así, dadme a like y suscríbete a mi canal para ver más vídeos como este. Gracias por ver este vídeo.